Y el gobierno pagaba todo. Me consta de altos funcionarios públicos, cuando menos de uno, que se hizo cirugía plástica a costillas del erario. Bueno, hasta conozco la anécdota. Estaba hombre, ya estaba en el quirófano, ya con el médico y todo, y le dice la señora a su esposa, le dice al médico, déjenle la naricita como la del presidente Peña Nieto. Pues eso con cargo al erario, lo tengo que decir así para que nos entendamos de qué se trata. Luego, otra prebenda. Funcionario público ganaba 200 mil pesos, dejaba en una caja de ahorro 20 mil pesos al mes, y el gobierno le ponía otros 20 mil, ahorraba 40 mil. Pregúntenle a Felipe Calderón cuánto se llevó de ese ahorro cuando salió, que era de Banobra o… No, de Banobra, y también de energía y de todo, pero nada más de Banobra. Bueno, pues ya no es lo mismo, ¿a dónde va ese dinero? A los pobres.